Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el informe diario para el día martes 1 de septiembre de 2020. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1995, ahí a 1.20 ya prácticamente con un primer objetivo justamente en 1.2005, luego 1.2035 y no 20.65 para lo que queda de este día martes. A la baja 1.1965, 1.1935, 1.19 con indicadores que presentan una fuerte, la marcada sobre compra un 74% de demanda, en tanto momento mantiene una fuerte velocidad alcista, esto sugiere que puede haber todavía el cual se mueve la moneda única y que por ahora pasa lejos de los niveles actuales su techo, tiene que alcanzar por lo menos, por lo menos, por lo menos, la zona de 1.2020 para tocar la punta de ese canal y a partir de ahí comenzar algún nivel de ciclo bajista. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.3411, ante el dólar también en un canal alcista y con objetivos en 1.3435, 1.3455, 1.3485, a la baja 1.3390, 1.3355 y 1.3320. Podríamos trazar más que un canal, una línea de tendencia alcista secundaria que pasa justamente por los mínimos de la vera actual con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista, momento que mantiene una fuerte velocidad en esa dirección, en tanto la sobrecompra, en este caso es apenitas por debajo del euro, un 73% de demanda, pero en todos los casos con claras señales alcistas, un estocástico que vuelve a ofrecer una señal en esa dirección. Por su parte, el dólar yen cotiza a 105.62, tendencia ahora bajista, del gráfico de 4 horas con objetivos en 105.45, 105.15, la zona de los mínimos, el día viernes y 104.90, en dirección alcista 105.95, 106.20, 106.45 con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección bajista, momento que acelera su propia señal, en tanto este R6 se mueve por debajo del 50% y apuntando decididamente al 30% de sobreventa. Estocástico con una fuerte señal bajista y una corta línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes y que pasa ahora mismo por la zona de 105.50. El dólar canadiense, en tanto, cotiza a 1.30.07 también en mínimos importantes, este par mínimos que no alcanzaba desde la primera semana de este año, con soportes ahora en las zonas de 1.29.80 y 1.29.50, le sigue 1.29.10. En dirección alcista 1.30.45, 1.30.90 y 1.31.30, los mínimos del día 19 de agosto, con indicadores que presentan una fuerte sobreventa en el corto plazo, un 26% de demanda, con aumento acelerando fuerte en dirección bajista y bien estocástico, ya prácticamente agotado en su instancia inferior, una corta línea de tendencia bajista en marca, el movimiento del par de las últimas 24 horas y por ahora sin cambios de tendencia a la vista. En cuanto al dólar, el peso mexicano cotiza 21.80, tendencia otra vez bajista, el gráfico de 4 horas con un primer soporte en los mínimos del lunes, en 21.73, luego 21.65 y 21.58. Al alza zona de mínimos importantes de la semana anterior, en 21.87, luego 21.97 y 22.06, pero los indicadores en todos los casos ofrecen señales claramente bajistas para lo que queda de este día martes, que es prácticamente todo el día, y en ese sentido luce vulnerable este primer soporte en la zona de 21.73. El dólar australiano en tanto cotiza 0.7405, ante el dólar nuevo máximo desde agosto de 2018 para el OCI, tiene objetivo inmediato en la zona de 0.7410, luego 0.7435 y 0.7465, los soportes 0.7375, 0.7340 y 0.7310, con indicadores que presentan una muy marcada sode compra 72% de demanda, pero en el momento mantiene una fuerte aceleración alcista, lo cual puede estar anticipando ganancias adicionales para el OCI durante las próximas horas. Los pares cruzados, el libro yen 126.71, tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con un primer objetivo en los máximos, del lunes en 126.80, luego 127.10 y 127.30 yenes por euro. Los soportes 126.45, 126.15, la zona de los máximos del día 26 de agosto, y 125.75, los indicadores en todos los casos con señales claramente alcistas, para lo que queda de este martes, el quiebre de este nivel que se torna inminente en 126.80, le daría fuerza adicional al euro ante el yen durante las próximas horas. El par, libras terlina yen, por su parte cotiza 141.68, tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 142, los máximos del lunes, luego 142.30 y 142.60 yenes por libras terlina. La baja 141.10 y 140.60, en el medio pasa una línea de tendencia alcista, que tiene su próximo punto de apoyo en 140.70, los indicadores de todas formas apuntan en todos los casos en dirección alcista, promoviendo ganancias adicionales para la libra ante el yen durante las próximas horas. Las materias primas, el petróleo, hablamos de los futuros de West Texas, cotiza 43.08, tendencia lateral, de gráfico de 4 horas, manteniendo ahora un ligero sesgo alcista, tomando en cuenta los últimos mínimos ascendentes, con objetivos en 43.29, 43.60, la zona de los máximos del día 5 de agosto, y luego los máximos del mes pasado, el mes de agosto, en 43.85, máximos que además no alcanzaba desde el mes de marzo pasado. Los soportes, 42.83 y 42.47, la zona de los mínimos del día 27 de agosto, los indicadores apuntan también en todos los casos al alza, en este caso con menor convicción que en los pares anteriores, pero manteniendo de todos modos una señal alcista. Finalmente, la onza de oro cotiza 1.988 dólares con 40 centavos, tendencia alcista, de gráfico de 4 horas, con objetivos en 2001 y 2016 dólares, máximos del día 18 de agosto. Los soportes, 1.977 con 20, 1.964 con 85, y los indicadores también con señales claramente alcistas, de corto plazo, una ligera sobrecompra del 69% de este RSI, pero con todo para seguir ganando el momento, y esto cástico que todavía ofrece la señal alcista vigente. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles.